Aunque las invasiones de colonos y ataques a comunidades indígenas del Caribe son cada vez más frecuentes, las autoridades policiales y militares no toman una actitud beligerante en defensa de los comunitarios, denuncia Daisy George. ¿Dónde está el problema mayor? No hay una voluntad política del Estado-Nación de proteger estas tierras. Por un lado, oímos decir que el ejército está ahí para detener el tema de los avigiatos, para detener el tema de que la protección de las tierras y territorios sea una realidad, pero en los procesos prácticos tampoco existen. La gente ha recurrido a demandar ante el ejército porque hay, entre comillas, un batallón ecológico en cada uno de estos territorios. Se supone que si existe la presencia de autoridades competentes, deberían de intervenir. Pero ¿cuál es la realidad? Le dicen que ese no es su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista hay una desprotección total. Los centros de derechos humanos han acompañado estos procesos. Han agotado en todas las instancias de Nicaragua donde se supone que deben existir los derechos humanos. Tampoco han resuelto. Revela que en los últimos años ha habido al menos 60 asesinatos de indígenas producto de las invasiones. Incluso siguen apareciendo muertos en ríos. La gente está mandando imágenes de hombres que el río los trae porque a los muertos, si nadie lo entierra, alguien o los animales o los ríos se van a encargar de evidenciarlos. Están apareciendo. Los muertos son reales. ¿Qué cantidad de personas indígenas han perdido la vida en defensa de sus tierras y de sus derechos? Uy, ya tenemos, mire, este problema desde el 2012 se viene inventariando los problemas que tiene. En Río Coco arriba, en Río Coco llano, en Río Coco donde están los distintos territorios, ya ha habido varios muertos. Realmente, si nosotros tenemos contabilizados alrededor de 60 personas. Ahora le tenemos que añadir los casos de ayer. Hace poco, en la comunidad de Taparraya, agarraron a una persona. De los cuatro, pongámosle, colonos que andaban allí. La gente indígena cree en la vida, no cree en la muerte. Prefirieron agarrar al hombre, lo amarraron y lo fueron a entregar a la policía de Guaspán. ¿Que lo van a juzgar? No creo. Marcos Medina, Noticias 12.